¿Sabes qué es una sílaba? Sí, sí. ¿Qué es? Ah, ok, una sílaba es el compuesto de dos letras, ¿no? No, es una sílaba, perdón, es A, E, I, O, U. Y son las vocales, ¿no? Ah, ok, la sílaba. Es pues el compuesto del sonido que es en dos letras juntada, ¿no? Una vocal y una consonante, como DO, RE, MI. ¿Como de música? La. Sí, ¿puede ser una sílaba esa? Ok, no, no, no. Ok, mira, una sílaba, por ejemplo, la palabra árbol tiene dos sílabas. Ar-bol. Ah, ok. Ok, esa es una sílaba, ¿va? ¡Júrate! Ey, qué pedo, compitas, el día de hoy salimos a las calles a preguntar a las personas qué es una sílaba y ponerle a separar estas cuatro palabras en sílabas. Así que vamos a ver qué fue lo que contestaron. ¿Sabe qué es una sílaba? Sílabas y una sílabas es un conjunto de palabras juntas, me parece. Un conjunto de palabras juntas, muy bien. ¿Sabes qué es una sílaba? No. Ok. ¿Sabes qué es una sílaba? Sí. ¿Qué es? Es la... Ok, una sílaba es el A-I-O-U, ¿no? ¿El A-I-O-U? Ajá. Cuando preguntaban, ¿le pueden decir las sílabas A-I-O-U? Pues sí, cuando preguntaban en la primaria. Muy bien. Uy, Dios de mi vida. Una sílaba. Uy, creo que ya ustedes ni me acuerdo de eso, la verdad. Una sílaba es una palabra, ¿no? Pues no. No. Ok. No, todo. Más bien la sílaba está adentro de una palabra. Creo que ya no he ni agarrado libros. Con eso te digo todo. Bueno, a ver. ¿Usted qué cree que sea una sílaba? Puede ser... Maestro. ¿Un maestro? Ajá. ¿Una sílaba es un maestro? Sí. Ok, bueno. ¿Sabe qué es una sílaba? ¿Una sílaba? Sí. ¿Qué es? Una sílaba, por ejemplo, es... ¿Cuántas sílabas tiene una palabra? Si es, eh... Por ejemplo, árbol. Árbol. Son dos sílabas. Muy bien. Ok, ok, ok. Ok, la primera palabra es comunicación. Sería... Com-u-ni-ca-ción. Ok, ¿por qué aplaudes? Porque sí me enseñaron en la primaria. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Estuviste la primera buena. A pesar de que no supiste que es una sílaba, ¿eh? La primera palabra es comunicación. Comunicación. Son cuatro. ¿Cuáles son? Co-mu-ni-ca-ción. ¿Usted está segura de eso? Y si no está insegura, son cuatro o son cinco. Co-mu-ni-ca-ción. ¿Cuatro o cinco? Cinco. ¿Segura, ahora sí? Ay, cuatro o cinco. No, ¿cómo que cuatro o cinco? Cuatro. Cuatro. Ok, dijo cuatro. ¿Segura, ahora sí? Co-mu-ni-ca-ción. Cuatro. O más bien sería co-mu-ni-ca-ción. Cinco. ¿Cinco, ahora? Ajá. A ver, póngase de acuerdo. ¿Cuatro o cinco? Cinco. Ok, ¿segura, ahora sí? Segura. O no sería como co-mu-ni-ca-ción. Ya no me hagas de satinar, son cinco. La primera es comunicación. Co-mu-ni-ca-ción. Co-mu-ni-ca-ción. ¿Tiene tres sílabas? Sí. Ok. ¿Estás seguro de eso? Co-mu-ni-ca-ción dos. Dos. Co-mu-ni-ca-ción. Co-mu-ni-ca-ción dos. Ok, muy bien, muy bien. Estás mal, ¿eh? Mira, es co-mu-ni-ca-ción. Co-mu-ni-ca-ción. Así mero. Co-mu-ni-ca-ción. Cinco. Cinco. Ahí está, ¿no? No dos. No. La primera palabra es comunicación. Comunicación. ¿Te digo las sílabas o...? Las sílabas de comunicación. O. U. I. ¿Otra ahí? A. Y O. O sea, ¿cómo lo dirías? O, U, I, I, A, I, O. O. O, sí, pues sí, como lo dirías. Como chango. O, U, I, I. ¿Sí? ¿Sí? Comunicación. Sería co-mu-ni-ca-ción. Ok, entonces, ¿cuántos maestros tiene la palabra comunicación? Cuatro. Co-mu-ni-ca-ción. Ah, no, son cinco. ¿Son cinco maestros? Sí, son comunicación. Sí, son cinco. ¿Cinco qué? Cinco... Cinco palabras. ¿Cinco palabras? Cinco sílabas. Cinco sílabas. Ah, no que maestros, pues. Cinco maestros. Espérate, es que me estás diciendo comunicación. Es co-mu-ni-ca-ción. Sí, son cinco. ¿Cinco qué? Cinco maestros. Cinco ma... Cinco maestros. Cinco sílabas. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué es una sílaba? Maestros. ¿Cómo? Ay, qué bruto por calicero. Comunicación. Cinco sílabas. Ok, ¿cómo es? Comunicación. Muy bien, ok. La segunda. Restaurante. Cinco. Ok, ¿cuáles son? Re-sta-o-ante. Cinco. A ver, ¿cómo fue? Re-sta... O-rante. Ah, o-rante. Ay, me voy a hacer de satinar. Ok, yo lo voy así como es, ¿ok? Es re-sta-u-rante. Ah, es que me pones nerviosa. Ah, tú, guapo, no, yo sé. La siguiente es restaurante. Re-sta-u-ran-te. Cinco. Cinco. Re-sta-u-rante. Re-sta-u-ran-te. Cuatro. Cuatro. Sí. Ok, ¿cuáles son? Re-sta-u-rante. No, mal. Mira, es re-sta-u-ran-te. La segunda. Re-sta-u-ran-te. Re-sta-u-ran-te. Cuatro. ¿Cómo sería? Re-sta-u-ran-te. Re-sta-u-ran-te. ¿Estás muy seguro de eso? No, pero ahí es mi respuesta. Ok, no, sí, está bien, está bien. Re-sta-u-ran-te, muy bien. ¿Cómo separarías en sílabas restaurante? E-A-U-A-I-E. Restaurante. Es re-sta-u-ran-te. ¿Cuántas sílabas son? Son tres. Re-sta-u-ran-te. Ajá. ¿Segura? Re-sta-u-ran-te. No, son cuatro. Re-sta-u-ran-te. Son cuatro. Re-sta-u-ran-te. Muy bien, muy bien. Cuatro, ok. Re-sta-u-ran-te. Cuatro sílabas. ¿Cómo sería? Re-sta-u-ran-te. Ok, muy bien, muy bien. Ok, la tercera. Electricidad. Oh, pura para desalizarme. ¿Pura para hacer renegar? No, no, eso. La verdad hay que... Electricidad. Cuatro. Ok, a ver, ¿cuáles son? ¿Cómo? E-le-c-ri-c-ri-d. No, cinco. Cinco. Cinco, muy bien, muy bien, ok. Electricidad. E-le-c-ri-c-i-d. Muy bien, muy bien, eso estuviste bien, ok. Electricidad. E-e-i-i-i-a. Electricidad. Electricidad es... E-le-c-ri-c-i-d. Son cuatro. ¿Cómo es? E-le-c-ri-c-i-d. La tercera. Electricidad. Cinco sílabas. ¿Cómo sería? Electricidad. Muy bien, muy bien, ok. La tercera. Ok. Electricidad. E-le-c-ri-c-i-d. Muy bien, muy bien. Y la última. Alucinación. A-lu-ci-n-a-ción. Qué pena. Pienso que son cinco. Ok. La última es... Alucinación. Alucinación. Sería... Al... No, es alu-ci-na-ci-on. Son cinco. Alu-ci-na-ci-on. Son cinco. ¿Están muy seguras de eso? Sí. Sí, ok, mire. Es... Alucinación. A-lu-ci-na-ción. Alucinación. No, a. Sin nada más. A-lu-ci-na-ción. Muy bien, ok. Alucinación. A-lu-ci-na-ción. Son seis. Son seis. A ver, dígalas. A-lu-ci-na-ción. No, cinco. Cinco, ok. ¿Seis o cinco? Cinco. Cinco, muy segura. Segura. Ok, ¿cómo es? A-lu-ci-na-ción. Muy bien. Ahí está, ya ve que sí sabe. Claro. Ok, bueno, eso sería todo. ¿Quiere agregar algo más? No, gracias. Saludos para todos. Muy bien. Alucinación. A-lu-ci-na-ción. Muy bien, muy bien. Ok, al último como que te compusiste, eh. Ahí. Bueno, pero al principio, ¿qué fueron, los nervios o qué? Sí, nervios. Muy bien. Es alucinación. A-u-i-i-a-yo. Puedes decir las vocales de las palabras que te acabo de decir. Pues la mayoría son todas. A-u-u. Ok, pero por ejemplo, ¿cuáles serían las vocales de la palabra comunicación? A-u-u-u. A-u-u-u. I-a-yo-u. Ok, o sea, las sílabas y las vocales son lo mismo. Oh, me estás diciendo las sílabas, ya me equivoqué. Ok. Es... C, M, N, C, S, y N. Esas son las consonantes. ¡Oh, rayos! Ok, mira, las sílabas es como la separación de una palabra. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Brenda. ¡Bren-da! Ay, ok, ya. A ver, ¿cómo se separaría comunicación? Es comunicación. Ahí está, ya ves que sí sabes. Sí, si la última la saca bien, va a ser el primero, ¿eh? Claro. Como siempre, ¿no? Soy el primero. Muy bien. La última. Alucinación. Cinco sílabas. ¿Y cómo sería? Alucinación. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sacó todas buenas. ¿Qué le parece que usted ha sido el primero? No, pues es que eso fue muy sencillo porque yo antes era maestro. Fue algo muy sencillo para mí. Gracias. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Por aquí va a estar mi Instagram para que vayan y me sigan. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen mis videos en calientito. Por aquí van a estar unos videos parecidos a este para que vayan y los chequen. Yo soy El Compita y nos vemos en la próxima. Sí, chicos, por favor, estudian, no dejen la escuela y no se entretengan. Pues que hay que tratar, a pesar de que seamos grandes, creo que sería muy bueno seguir de alguna forma aprendiendo la lectura. Porque así como ahorita, yo creo que a veces la regamos. Gracias. A ver si para la próxima mi hija se anima a estar aquí enfrente. Adiós, everybody. Bye.